Gusto ir con el amigo Gilberto Aguilar aquí, aquí en Sin Censura. Hola, hola a todos, equipo de Sin Censura. Audiencia, los saluda Gilberto Aguilar desde Ensenada, Baja California. Quiero comentar por todo lo que está pasando ahorita, que le quieren censurar el libro al presidente, muchas cosas, ¿no? Se dice que cuando triunfan las revoluciones, al parecer son usuales tres procedimientos. Uno, exiliar. Dos, encarcelar. Tres, pasar por las armas a los del régimen anterior, según su jerarquía y relevancia. Pienso yo, ¿no? Y en algunos países la revolución ha sido así. Quiero decir, pues, ¿qué paciencia de santo tiene AMLO ante tanta injuria por parte de la oposición? No sé, yo en su lugar, yo habría aplicado ya los tres pasos desde el primero de diciembre del 2018. Varias veces he pensado que nuestro querido presidente peca mucho de ese complejo maderista, de creer que todos son buenos y confiar demasiado. Yo espero, pues, que no corra con la misma suerte, ni ahorita ni después, ¿no? Que le quieran dar el lulazo de meterlo a la cárcel, porque ganas no le faltan a los hijos de su pinche madre de la oposición, perdón por el exabrupto y la palabra, ¿no? Porque no se merecen otra palabra. Este mensaje para Claudio X. Ya, pinche parásito, deja de estarnos chupando la sangre, cabrón. Ponte a trabajar honradamente, aporta algo para el país, cabrón. Estamos hartos de ustedes. Ricardo Salinas Priego, paga tus impuestos, pinche sinvergüenza. Parásito. Ya nos chupaste mucho la sangre, ya, cabrones. Ya tienen dinero para vivir hasta por 200 años sin preocupaciones. Ya dejen a México respirar en paz. La verdad, y esto de que quieren, este, ¿cómo se dice? Bajar el libro del presidente o censurarlo. Ya, el de plano ya son chingaderas, ya. O sea, el INE está convertido en un jugador, como bien dice Noroña, ya no es árbitro vendido, ya es un jugador. Y voy a hacer una crítica dura, directa y agria contra, en el nombre lo voy a decir todo, contra Guadalupe, Gertz Manero, Tadey. Porque no está haciendo nada, igual que el fiscal general. Gertz Manero, Gertz Florero. No sirve para nada Gertz Florero. Digo, Gertz Manero. Ya me traducionó el supo consciente. Igual, Guadalupe, Tadey, no se está viendo su carácter, no se está viendo su labor. Señora, esperamos mucho de usted. Teníamos muchas expectativas sobre usted. Póngase las pilas o renuncie. Deje que alguien con más ovarios o más huiwis que usted haga las cosas, por favor. Estamos en una coyuntura, en una importancia de continuar con esta transformación para el país, para el pueblo. Por favor, entiéndanlo, para el pueblo. Este 2 de junio, hasta yo voy a votar por Claudia Chimba, aunque ya todos saben, se lo he dicho a Toñito. No es santa de mi devoción, pero la vamos a votar por ella, la vamos a votar. Y vamos a votar por ella y por toda la 4T, legisladores, senadores, diputados, todos. Porque ya es hora de darles el tiro de gracia y desaparecerlos del mapa electoral. Por México. ¡Viva México! Saludos a todos. Gracias, Toñito. Un abrazo. Y abrazo a la audiencia. Dios los bendiga. Cuídense. Muchísimas gracias al queridísimo Gilberto Aguilar por este muy fuerte comentario. Mire, ni siquiera se lo vamos a poner. Estaba leyendo, como usted bien sabe, y hasta estoy cantinflando como Margarita. Todas las madrugadas, el equipo de Sin Censura revisa todos los medios de comunicación corporativos, independientes, todos los periódicos, revistas, lo que se puede en cuanto a material audiovisual de las televisoras, de las radiodifusoras. Y estaba viendo ahí una nota en proceso en la que, pues, le lavan la cara al Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación y se le van directamente al cuello a López Obrador. Una nota que no firma alguien, ¿no? O sea, es una de esas notas cobardes en las que firman con la redacción como si realmente llegaran los jefes o jefas de información y les dijeran a sus redactores y redactoras, a ver, tú, ven, escriben este teclado, la A, tú la pena. Pues, es ridículo, ¿no? Pero, a ver, en la nota, con un sesgo ahí absoluto de editorial, que deberían haber puesto que era una columna, dicen así, dicen que López Obrador motivó las palabras y es el que está mal, que el pobrecito de Reyes Rodríguez Mondragón, no le ponen calderonista, claro está, ¿no? El pobrecito de Reyes Rodríguez simplemente hizo esta propuesta, este proyecto del Tribunal Electoral porque así lo solicitó la gran candidata de la oposición, Xochitl Galvez, de que el libro de López Obrador, gracias, el último libro, estaba de alguna u otra forma también apoyando la campaña de López Obrador, de Claudia Sheinbaum, ¿no? Lo cual, pues, ya es un, es el colmo. Y en la nota de proceso dicen, y en ningún momento están haciendo un llamado a censurar el libro. O sea, güey, qué necesidad de mostrar los dientes en proceso, ¿eh? O sea, no cabe duda que efectivamente en algo no se equivoca Krause. Si la plataforma chayoteril de choque latino se parece a proceso, es al proceso de hoy, no al de los 60-70, ¿eh? No, es al proceso de hoy. Efectiva, efectiva y claramente. Pero bueno, ahí que quede, yo entiendo perfectamente lo que nos plantea aquí Gilberto Aguilar, y estamos en comunión por lo que nos plantea, le mandamos un saludo, pero tenemos más.